La selección está aplazada en estos dos encuentros que usted tuvo aplazada al 100% tanto como técnico como jugadores no pueden hacer un tiro de esquina jugadores en selección que no pueden hacer un tiro de esquina jugadores laterales ninguno lo no funciona Alfredo, lo que pasa también compañeros que una selección llamando jugadores que no tienen el nivel, que se sabe de antemano que no tienen nivel para estar en una selección sub-23 tuvo en cancha 4 jugadores del Real España el Real España es un equipo que ha andado malísimo no, pero mire vamos a ir por parte vamos a ir desglosando Erick no quiere participar porque Erick le da rabia no, 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 no quiere participar porque no, no, es que no no quiere hablar Erick, está callado no, 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 es que vamos a hacer las cosas el nivel de la elección Erick vamos a hacer las cosas o sea, vamos por parte como dice Samad tranquilo, tranquilo vamos de primero que ustedes no quiere participar Erick es lo que les digo mire solo que en el para dar un uso de la palabra si, no pero esperame esperame, mira es para que es para que vean ustedes no anden ustedes dicen no, es que no importa el resultado ya ha llovido grueso grueso claro que importa el resultado y claro que importa el rendimiento pero vamos por parte vamos a analizar detenidamente esto el once el once vamos a ver vamos a comenzar ese señor que está ahí tiene que mejorar su ritmo de juego tiene que ser particular en el equipo no, no, no sea farsante antes del partido estabas diciendo que era el mejor jugador que traía hay que no sea farsante por favor no, no, no es el mejor jugador pero ahorita vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a desglosar poquito a poquito uno por uno vamos a desayunar almorzar y todos los que se terminen ahora ok Luis López no hay discusión me parece perfecto está bien Luis López está correcto no hay discusión ok vamos a ver el tema defensivo Marcelo Santos no 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 pasa la prueba no clasificó no, no, no no, no salió aplazado salió aplazado hizo lo que pudo él hizo simplemente lo que pudo muy limitado ellos no tienen culpa de estar en la selección no, no, no no, no es un juego es un juego es un juego no fue en segunda no fue en la intermedia no, no, pero no fue en burocrática no, no, pero estamos hablando ojo estamos hablando de la evaluación en el partido no estamos hablando de la capacidad si es o no para selección estamos hablando en el partido en el partido Marcelo Santos Marcelo Santos aplazado ok Daniel Maldonado aplazado aplazado el bajo nivel lo aplaza no, aplácelo aplácelo es que el el maestro es un jugador que no ha tenido como 10 meses de inactividad entonces no podemos aplazado pero no es culpa de nosotros pero es de la confianza del DT yo les dije va a jugar Daniel Maldonado de Central sí, pero es que no nos equivocamos en la formación de lo que tenemos y el nivel que mostró las elecciones duras no vuelvo y repito estamos analizando cada uno y después vamos a analizar ya en sí el rendimiento en la cancha ok, está aplazado Maynor Figueroa sí flecha para arriba sí, está bien está aprobado pasa la prueba sí pasa la prueba ok, ok para Toledo él siempre una muralla allá atrás de los que pone el pecho bueno, entonces dele para arriba o para abajo para arriba o para abajo no, bien cumplió ok, para arriba perfecto perfecto vamos acá Franklin Flores reprobado no no pasa Toledo negativo ok también estoy de acuerdo aplazado está aplazado Carlos Pineda también para arriba ¿cómo? para arriba no mira este muchacho ¿cómo vas a ese? para arriba oíme Carlos Pineda no hizo nada o sea Carlos Pineda que tiene que ser el motor al igual que Alex López sí pero está bien pero para usted sí para vos pero te respeten mi punto de vista también no, no, no pero para arriba amigo oíme para arriba para arriba si le estás dando Carlos Pineda para arriba oíme si le estás dando a Franklin Flores para abajo entonces dale para abajo porque no hizo nada hombre tranquilo no puedes ni centro ni hacer un centro para arriba no Pineda no Pineda vos vos te sales los olimpistas Toledo no, es que Carlos Pineda para arriba no, no, no para vos pero estamos 3 a 1 bueno bueno, sí está bien la verdad la verdad que lo teníamos contemplado en la alineación pero dejó muchas dudas también no, no, no es para seleccionar este muchacho dejó mucha duda este muchacho déjenlo para las elecciones sub 23 pero no, no es para para darle 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 la categoría la responsabilidad a Carlos Pineda no ha sabido aprovechar no lo ha sabido aprovechar ni él ni Alex López ninguno de los dos pero Alex López ya es más viejo pero el que es llamado a ser el sustituto a ser el motor en el medio campo es el señor Carlos Pineda y sale aplazado parece que le queda grande la camisa de la selección nacional sí, pero tiene chance está bueno, bueno, bueno pero respeta la opinión de nosotros no, respeta es que usted no me la está respetando a mí yo le dije para arriba ya, bueno ya dijiste para arriba tranquilo ahora dejalo que nosotros estamos diciendo que es para abajo porque no carbura no da le queda grande la camisa señor Eric aplica o estoy equivocado sí, no no pasa el mejor volante de la eliminatoria deja hablar a Eric no lo condiciono es que Eric no quiere hablar Eric no quiere hablar diluido no, diluido diluido ahí se resume todo lo que vi Alex López aplazado no, fíjate que tuvo alguna cosa no, para arriba yo voy con Alex López para arriba yo sí lo apruebo sí lo apruebo sí, tuvo algunas cosas cosas interesantes bueno, es que evaluar por un partido es bien complicado también, verdad pero sí, para este partido yo yo no le doy ningún ningún puntaje por decirlo así para mí no rindió lo que esperaba ok para mí este partido salió aplazado ok, está aplazado está aplazado de acuerdo Ilse Barahona ay, hijo de pucha ahí sí yo no sé no, no no, que le miré le miré desubicado no está aplazado aplazado Toledo aplazado 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 también Darickson Vuelto uy, re que te ha aplazado 78 minutos le dio el técnico y creo que los últimos 78 que le va a no puede hacer ni un tiro de esquina vaya señores entonces está aplazado Jonathan Rubio también no, para arriba está aplazado Toledo Jonathan Rubio y Douglas Martínez bueno, este era el once titular que sacó el señor Fabián Coito en conclusiones están aplazados están aplazados sí rendimiento muy pobre tres jugadores ahí destacamos y uno que parece el robot parece el robot Erick ahora me escuchan me escuchan bien ahora ahora sí ok, sí decía que va en el caso si nosotros pusiéramos un 25% de calificación a cada a cada análisis que dimos Alex López tuvo un rendimiento del 50% porque dos de nosotros dijeron que sí y otros dijeron que no ajá y solamente el 100% lo llevaría este bueno así que Guatemala le ganó a Honduras 37 años sin ganarle Honduras en Guatemala Guatemala aunque el señor Erick Aplica no diga que no vale la estadística pero al final sí yo voy a decir dos cosas antes de poder escuchar a cada uno de ustedes voy a voy a decir dos cosas primero y luego voy a escuchar uno por uno el señor Fabián Coito no se puede dar el lujo de dejar a jugadores como David Flores fuera de la selección nacional un jugador que que está que hace un muy buen trabajo que está levantando su nivel que lo ha demostrado no dejar fuera tampoco a un jugador como Héctor Castellano que es otro jugador que es todoterreno y que lo ha demostrado y está pasando por un por un buen momento son jugadores particularmente considero yo que deben ir otro jugador que a mi criterio debe regresar la selección y por el buen momento que está pasando es el señor Jerry Ricardo Benson son tres jugadores que no te puedes dar el lujo vos de dejarlos al margen independientemente con el rival ahora yo me pregunto y le pregunto al señor Fabián Coito que dirá ahora cuando decía no y el mismo Antonio Lozano no es que nos hubiera gustado jugar con otro rival ajá si este rival que ustedes menospreciaron antes del partido les pintó la cara en su casa haciéndolo ver mal y ustedes mostrando un pésimo partido que dirán ahora que dirán ahora que van a decir que van a explicar que van a que van a decir cuando cuando estén dando cuando ustedes vengan a dar la cara al país que van a decir o sea el señor Fabián Coito con todo el respeto que se merece yo le pude pasar y apoyar en el juego ante Nicaragua porque era una selección local pero aquí teníamos legionarios que no jugaron ok pero estaba Jonathan Rubio estaba Alec López Maynor Figueroa los dos jugadores que vinieron de afuera que no estaban tampoco Jonathan Rubio o sea es decir la selección tenía tenían legionarios tenían que mostrar un buen nivel tenían que ganar hacer la diferencia hacer la diferencia y no lo hicieron no lo hicieron y no lo hicieron entonces es lo que es lo que yo mencionaba yo y yo repito para finalizar y escuchar Alfredo Eric y Toledo el señor Fabián Coito no se puede dar el lujo de dejar jugadores que anden bien en el torneo local como David Flores como Jerry Benson y como Héctor Castellanos para mí el señor Fabián Coito debe replantearse porque con esto que mostró en este partido señores no íbamos a ningún lado te escucho Alfredo si no 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 le va a alcanzar con lo que presentó en la eliminatoria salir de una eliminatoria jugando contra Costa Rica contra Estados Unidos incluso con la misma selección mexicana no tenés posibilidades pero fíjate que este partido yo a pesar del resultado o el rendimiento que mostraron ahí se va a dar cuenta él se tiene que dar cuenta él tiene que ver ese video de darse cuenta de que urge buscar la forma cómo conseguir dos laterales dos buenos laterales un lateral izquierdo y un lateral derecho urge y un goleador un centro del entero bueno es cierto no estuvo Anthony Inozano no estuvo Ben Gochet que son los jugadores que va a considerar y algunas posibilidades que decir pues sí me gustaría que el regreso de Jerry Benson que es un jugador experimentado goleador que le pueda aportar a la selección nacional sé que el tema de Jerry Benson pasa por la situación personal que él ya no quiere integrar la selección después de lo que pasó con Pinto ofanador no no me vengas a decir eso Alfredo por Dios así decían de Boniette García y mirando está jugando Boniette García no 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 pero sí porque es la verdad no hombre Jerry Benson después del partido contra Canadá tuvo una pelea con Pinto casi lo trompea y es que está Pinto y es que está Pinto no pero no espérate es que uno me ha entendido no me entendiste lo que yo te quise decir él por tema personal él dijo ya no integro la selección nacional y se fue del vestuario y lo quisieron convencer y fue difícil ahora el muchacho tal vez se le acerca el señor Fabián Coito y le dice bueno esta es otra historia este es otro proceso usted puede estar en el combinado yo sé que Jerry va a decir que sí es un hombre muy humilde con el chino Roger Espinosa que venga puede hacer otra sí puede hacer ah pero el chino pasa por otra cosa el tema del chino es otra cuestión es otra cuestión más complicado que la tabla del 9 no el chino es la federación de fútbol es los directivos de la federación de fútbol el chino no se integra por los federativos vos crees que si le llaman vos crees que si lo llama a Rafa Villeda si lo llama Javier Atala al chino personalmente no va a venir no vos crees que no viene no vos crees que si que si Coito se va a reunir con con Benzo no 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 lo mete a la selección claro con el caso de Benzo es totalmente distinto pero el caso del chino fue en los directivos por los directivos él se ausentó se ausentó de la selección nacional por la actitud de los directivos por muchas declaraciones en contra de él él decidió mejor hacer su lado de la selección nacional son dos casos importantes tanto tanto Espinosa como Jerry Benson podrían aportar a la selección nacional yo te digo el caso más factible creo que es la de Jerry Jerry hablando él puede integrarse a la selección nacional el caso decía pues de David Flores es un jugador que lo necesitamos si la verdad oígame pero si no jugadores conductores de medio campo no tenemos no tenemos esos caudillos que teníamos antes estamos muy limitados esta selección está muy limitada estos dos ensayos tiene que sacarle provecho al profe Fabián Coito y darse cuenta qué es lo que tiene cómo es posible que tenga jugadores que no pueden hacer un tiro de esquina no es posible o jugadores laterales derechos que no pueden hacer un centro que se enreden ellos solos no no pueden ser jugadores en la selección nacional no pueden estar en la selección nacional este ensayo le va a servir a Fabián Coito porque él se ha dado cuenta qué jugadores puede contar en la eliminatoria porque ya enfrentando a otro lo mismo lo mismo me dijiste lo mismo me dijiste en el partido ante Nicaragua que le va a dar cuenta le va a dar cuenta y no es que esto es ensayo sí ya tuve que encaerle el 20 ya está en el segundo partido ya tiene que darse cuenta qué es lo que tiene Fabián Coito que no tiene nada en este momento no tiene nada el trabajo de Fabián Coito era se defendía bien esta selección y no se defiende era el arma que tenía y este equipo se mira mal en la defensa como le cabeceaban los jugadores guatemaltecos Adelante Eric ahora si no no te deja Alfredo hablar viejos sí sí correcto bueno esto era de esperarse también dependíamos como dicen ustedes de las de las individualidades o de los aportes de los futbolistas del extranjero ¿por qué? tenía que ser así porque el futbolista nacional pues viene de un entorno en el cual la preparación y la competencia no han contribuido para que pueda adoptar el mejor nivel para estar en una selección nacional y el jugador desde el ámbito local pues ha ratificado que se ha vuelto a ver mal en una en un torneo internacional o un juego de preparación con la selección nacional porque es una realidad totalmente distinta a la que ellos compiten acá en nuestro torneo doméstico dos pensar que con los libros de historia un libro de historia va a entrar a una cancha y va a meter goles de chilenas totalmente equivocado yo siempre he sido partidario de respetar estas naciones porque quieras o no ellos se están preocupando por querer sacar adelante su fútbol no lo han sacado adelante todavía pero ya empiezan como a querer acortar distancias que dentro de poco nos van a meter a problemas porque Honduras no apunta al desarrollo de su fútbol lastimosamente bueno Toledo ¿te puedo con Toledo? no lo escucho Toledo con respecto a la selección ¿me escucha? oye 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 primeramente lo que veo yo que Honduras no tiene un estilo marcado de juego no hay no hay no hay un un estilo en el cual se puede identificar ya Coito tiene ratitos trabajando con la selección lo que yo puedo apreciar no hay un estilo de juego en el cual la selección pueda marcar una diferencia y creo que todos vamos a compartir lo mismo verdad la defensa está siendo muy desagradable en la selección nacional sabemos de la trayectoria de la categoría que ha tenido Maynor Figueroa pero tampoco él él puede estar haciendo casi siempre todo verdad creo que tenemos problemas en esa área verdad y es donde el técnico tiene que poner más más cuidado saber seleccionar los jugadores por posición no estar improvisando con jugadores que aunque tengan su puesto pero ya vimos que no que no son para selección creo que no se equivocó con el al menos en ese puesto no se equivocó verdad no teníamos otro lateral aparte de Emilio Isair otra cosa que me da mal la atención que a esta selección yo no le miro ninguna profundidad de juego no le miro ninguna proyección de juego este partido tuvo cero ataques cero disparos a porterías o sea no sé creo que el técnico tiene mucho que trabajar todavía en esta selección vale más que falta bastante para lo que es la eliminatoria de septiembre pero sí tiene que mejorar muchísimo de repente en ataques tenemos jugadores que sé que van a van a responder en su momento confiamos mucho lo hablamos entre la semana que confiamos bueno yo lo dije de hecho yo confiaba en un Alex López que iba a marcar una diferencia pero lastimosamente no vimos el Alex López que está en Costa Rica con ese alto nivel que ha mantenido de juego si empezamos a evaluar Samael y compañeros jugador por jugador yo creo que muchos saldrían reprobados en este partido al menos en este partido verdad sabemos de la capacidad que tienen pero si evaluamos uno por uno creo que muchos se quedarían cortos dice la licencia saludos chicos que vergüenza lo de la elección y ese señor pidiendo rivales de mejor categoría correcto estoy de acuerdo si nos meten o si nos mandan otro equipo es capaz nos hubieran nos hubiesen metido unos siete goles por lo menos y el señor a mí lo que me sorprende es que el señor Alfredo Cáceres decía no es que no importa el resultado no importa y el señor aplica no importa el resultado no importa el resultado de lo de menos no ha eliminado Honduras en primer lugar no que mostró Honduras si mostró una palabra ok ok un rendimiento te lleva a un resultado y el mal rendimiento te llevó a la pérdida correcto pero como partido de preparación entonces lo que prima acá es el mal rendimiento que mostró la selección no mostró nada la selección absolutamente nada 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 no mostró nada no mostró nada absolutamente nada la selección yo estoy de acuerdo con Rudy mire aquí aunque no aunque no no nos guste pero un Emilio Izaguirre aunque quieran buscar y decir de transición no lo vas a encontrar vos no tenemos un lateral tenemos un lateral izquierdo pero no tenemos un lateral derecho mira el partido que echó ayer Emilio Izaguirre o sea ver el nivel que tiene Emilio es el que nosotros nos gustaría ahora Samael Samael usted cree que también se equivocó el técnico con la alineación que mandó con jugadores que no que no tienen ningún peso hay una cosa después de los partidos todos vamos técnicos todos si esta elección hubiese ganado no que bien el técnico yo voy a decir dos cosas yo voy a sacar dos conclusiones primero le dio oportunidad a Franklin Flores a Ilse Barahona le está dando oportunidad a Carlos Pineda le está ok perfecto primer tiempo le dio la oportunidad no rindieron no dieron el ancho los legionarios tampoco ok ya los vio ya los probó ya los analizó está bien cuando hace el cambio hace los cambios y ingresa Boniel y empieza a cambiar toda la historia entonces ya la selección paulatinamente fue mejorando entonces que te quiere decir algo yo no puedo decir que si que si se equivocó porque perdió el partido de meter estos jugadores jóvenes lo que si tiene que tiene que tener claro él es que tiene que recurrir a jugadores de experiencia a la gente de experiencia como Emilio Izaguirre como Jerry Benson como David Flores le guste o no le guste tendrá que hacerlo tendrá que ver como lo recomoda no va a haber tiempo para esa transición de cambio esa nueva esa nueva generación no hay tiempo no va a haber tiempo dicen tenemos un año si hay un año pero el año el próximo año va a ser un año muy cargado todos los equipos van a tener participación las elecciones van a tener participación y cómo está diseñada la preparación para ese año porque tiempo hay el problema es cómo está diseñada la preparación para eso el diseño de cómo está la preparación incluyendo la contribución que da el nivel de la liga que tenemos es muy es muy muy mira lo que dice mira lo que dice el que tiene razón estoy en desacuerdo con Eric y Alfredo los resultados son el producto de un trabajo si no tienes un buen resultado es porque no estás haciendo bien las cosas correcto en eso estamos de acuerdo ahora también Samael también me comentaba pues haciendo comentarios con alguien recordemos que este técnico también le gusta trabajar con jugadores jóvenes pues desde que se contrató se sabía que él le da oportunidad le gusta trabajar con jugadores jóvenes que me hacía la pregunta que por qué porque esto es sub-23 o sea en qué estaba pensando él también si fobiara los sub-23 o preparara la selección mayor entonces son cosas que también tiene que poner clara verdad el técnico si quiere fobiar sub-23 o quiere preparar a la selección mayor porque no puede estar haciendo estos ridículos para mí no se pueden estar haciendo sí sí no estamos de acuerdo comparto lo que usted lo que menciona pero bueno hay que esperar a ver a ver al final al final él tendrá que sacar sus conclusiones y estamos claros que hay hay jugadores que son para selección y hay jugadores que son para equipo aunque no le gusta el señor Alfredo Cáceres el amigo Carlitos Pineda al menos no está para esta selección para la selección mayor Alfredo tiene que va a ser el mejor volante de la eliminatoria Carlos Pineda tal vez en el futuro es que sí es que no es que son malos jugadores sino que de repente para el tiempo no son los jugadores que pueden sacar adelante la selección y comparto con Jamael tenemos un David Flores tenemos un David Flores que David Flores siempre muestra muy nivel con el Olimpia que puede siempre ser tomado en cuenta es raro el futbolista del ámbito local que esté preparado para la selección nacional como siempre es el que falta es el mejor futbolista y yo seguro que David Flores hubiese tenido el mismo comportamiento que tuvo el resto del equipo bueno eso no pero que estamos hablando en el rendimiento pero Eric es que aquí estamos hablando en el rendimiento que está mostrando en su equipo en su equipo la corpita de David Flores es el problema es que por eso te digo pero es que estamos hablando del nivel que están mostrando o vos me vas a poner o vas a poner vos en duda la categoría o la calidad de Jerry Benson por ejemplo al no tener a ninguno de estos dos porque no llamas a Benson porque no te estás convencido porque no lo traes me explico o sea a eso voy yo pero es el único que mencionaste porque perrita castellanos ni David Flores lo siento pero no 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 bueno para vos no para vos no pero para bueno no sé Alfredo pero para mí por ejemplo estos dos jugadores que que llegarían a aportarle a la selección nacional es que muchacho es que mira llega un momento de que el técnico tiene que tomar en cuenta de que si estos jugadores no funcionan ya llevan dos partidos y miran que no no dan el ancho tiene que buscar alternativas este es el momento de buscar alternativas porque no te va a alcanzar la eliminatoria con el rendimiento o con los jugadores que estás mostrando porque la verdad que el caso de Jonathan Rubio tiene que volver a su nivel tiene que Carlos Pinea tiene que volver a su nivel el caso de la incorporación de Rigo Rivas que va a ser importante ojalá que Rigo ya esté recuperado bien porque él viene de una lesión y que esté buscando el puesto titular en el equipo de Regina va a ser muy importante y también eso yo estoy de acuerdo con Samuel primera vez que estoy de acuerdo con Samuel Jerry Benzo puede ser una posibilidad en el ataque de la selección 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 y que conste que yo perfectamente pude haber dicho Rubilio Castillo un ejemplo no, no te digo no, de acuerdo pero pero para no, de acuerdo por eso te digo para mí Jerry Benzo debe estar en la selección nacional yo voy a hablar con el amigo Jerry y te estoy haciendo yo voy a hablar con el amigo pero no está pues o sea no quieras o no Eli Jerry Benzo es un jugador que puede aportarle a la selección nacional muchísimo 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 y obviamente tendrían que hablar con él y ver cuál es el problema yo creo que si Coito lo convoca no no tendría problema yo digo que no él perfectamente puede venir a apoyar pero hay que ser claros en algo hombre tengamos claro que lo que necesita la selección son esos jugadores de experiencia son los jugadores de experiencia y no tenés tiempo para hacer una transición y también estoy totalmente de acuerdo con Toledo ya no puedes ponerte a decir que la sub 23 que esto que lo otro no tenés chance para eso ya no te da chance para que te pongas a inventar o lo haces o lo haces que la selección se la den a Falero o cualquier otro técnico que la dirige pero es que no hay tiempo no va a haber tiempo hombre no va a haber tiempo sinceramente y el profe Coito se enfoca a selección mayor creo que que en 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 teoría pues en el nivel el nivel como te digo fíjate que este Juan Ramón Mejía entró y es un jugador que pasó desapercibido el poco tiempo que estuvo claro hay que entender si no hay alguien que alimente a los delanteros difícilmente te van a meter un gol John Benavides es un jugador que entró por rato tuvo sus chispasos ahí tampoco quiso nosotros nosotros vemos estos jugos que no hay en sus equipos Juan Ramón Mejía es brillante en su equipo Alex López es brillante en su equipo pero hay que ver el tipo de futbolistas y el modelo de juego que ellos se acoplan en esos equipos porque si en los equipos sí porque en la selección no ajá habría que ver eso también ese es otro detalle muy importante Juan Ramón Mejía compite aunque es goleador pero compite en un torneo de muy muy bajo nivel y eso pasa Fíjate que a mí me decían en el transcurso del partido que si hubiese esperado Albert Ellis y el Choco igual yo para mí yo creo que hubiésemos perdido no creo que tampoco hubieran marcado diferencia ellos primera vez en mucho tiempo que yo veo que una selección nacional parece un club de fútbol donde una baja es muy sensible bueno vamos a entrar de lleno en el tema de la vamos a ver si sentía chance para poder tener todos los todos los problemas no hombre todos los todos los resúmenes vamos con bueno ya el tema de la selección está aplazado deberá la federación de fútbol ver cómo ordena todo con el técnico Fabián Coito pésima presentación cerramos mal el el año 2020 en cuanto a fútbol y bueno esperaremos a ver qué es lo que pasa vamos con vamos a ver